El alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha visitado en la mañana de hoy el Centro Integral de Protección Animal, ZIPA, con motivo de la celebración de San Antón, patrón de los animales. Damos gracias a Dios por estas criaturas que nos acompañan y vamos a bendecirles en esta mañana. Durante el acto, el regidor ha acompañado al párroco de la Iglesia de Santa María la Blanca, Inocente García de Andrés, que ha bendecido a las mascotas de los numerosos vecinos, incluida la del alcalde, que se ha acercado a las instalaciones del ZIPA. Perros que han sido entregados en el programa Adopta, no ha sido devuelto ninguno. O sea, eso es una cosa para nosotros, es un orgullo. Quiero decir que estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo en este centro, porque es un centro que se ha convertido ya en una referencia nacional. Así que simplemente daros las gracias a todos los voluntarios, las personas que estáis ayudando a levantar esto y a convertirlo en un sitio realmente de protección y de educación. Tras la bendición de los animales, los asistentes han podido disfrutar de una exhibición de adiestramiento y educación carina, en la que los vecinos han aprendido las técnicas de socialización que se utilizan para educar a las mascotas, de modo que puedan aprender las normas de obediencia básica y conducta animal.